ah 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 Ah, 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 hace uno mal, ah, ah, baby tú eres mío Ah, ah, me comí en la vecina, vecino mala mía Ah, 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 asomí en la vecina, vecino mala mía A, 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 asumo el B MY A, a, me come en la vecina Vecino más la mía A, 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 asumo el A, a, baby T'res mío A, a, me come en la vecina Vecino más la mía B MY A, 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 asumo el B MY ME COME en la vecina Vecino más la mía B MY ¡Bien! Ah, 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 hace un mundo el paso, ah, ah, baby tú eres mío, ah, ah, me como en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hace un mundo el paso, ah, ah, baby tú eres mío, ah, ah, me como en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hace un mundo el paso, ah, ah, baby tú eres mío, ah, ah, me como en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hace un mundo el paso, ah, ah, baby tú eres mío, ah, ah, me como en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ah ah ah, asumo uno el piso. Ah ah, baby a' eres mio. Ah ah, me como en la vecina, vecino mas' la mía, yeah, yeah. Ah ah ah, asumo uno el piso. Ah ah, baby a' eres mio. Ah ah, me como en la vecina, vecino mas' la mía, yeah, yeah.